Hola, hola mis niños, espero que estén muy bien, super juiciosos en casa, que aprovechen este tiempo para compartir con sus padres, para hacer actividades lúdicas, algo chévere y pues no solamente jugar play, televisión, que es como lo cotidiano, porque qué más hago en casa, no, aprovechemos que tenemos el internet, busquemos juegos que podemos hacer en familia, compartamos con los padres, hablemos, conozcamos a nuestros padres, que nos cuenten sus historias, esas anécdotas que ellos tuvieron de niños, aprovechemos, aprovechemos el tiempo para compartir con nuestros queridos, y no olviden que hagan en casita y juiciosos, muy juiciosos y muy obedientes, no en pataleta porque quiero salir, no señores, en casita obedientes, arreglamos este segundo periodo y lo iniciamos con la semana número 11, tenemos nuestra primera clase, virtual, no era como queríamos, pero, pero nos tocó, entonces aprovechar estas herramientas, entonces vamos arrancando matemáticas del tercero, nuestra primera clase virtual, aquí encontramos dos ejes temáticos, por favor, que quede consignado en el cuaderno, esa primera página entre tres, cuando finalizamos el periodo uno y arrancamos el periodo dos, entonces escribir, bonito periodo, segundo periodo, decorarla, háganle dibujos, colorearla, mucho, bonito, que se vea viva esa hoja, que se vea bonita, y enseguida me van a escribir estos ejes temáticos, que cuando regresemos al colegio, yo les voy a revisar que tengan todo al día, y en nuestra primera clase vamos a ver la multiplicación, ustedes no han tenido tiempo, yo sé que algunos son muy juiciosos y han estado repasando las tablas, y los que no, pues igual vamos a aprovechar el tiempo y las vamos a empezar a repasar, porque las vacaciones ya se nos acaban, entonces hay que estar juiciosos, y hay que buscar actividades en que ocuparnos, aparte las tablas, pues una actividad que podemos realizar con nuestros padres, que ellos nos ayuden, nos colaboren. La multiplicación, en sí que la multiplicación pues es sumar, sino que es sumar de una manera más rápida, sumo varias cantidades, varias cantidades iguales, o varios números, o el mismo número pero varias veces. Entonces, la teoría se las comparto al whatsapp para que también queden en cuaderno. Vamos a ver un ejemplo de un problema sencillito. Entonces, los estudiantes de grado tercero son Samuel, Juan José Lunar, Luciana, Juan José Savera y Emanuel, cada uno de ellos, como es que cada uno de ustedes posee cinco canicas, tiene cinco canicas, pero deseamos saber cuántas canicas tenemos en total en grado tercero. Pues para yo saber cuántas canicas hay en total en grado tercero puede, uno, juntarlas todas, digamos que nos soltamos todos en el suelo y cada uno pone sus cinco canicas y las vamos a apuntar de a una. Entonces, uno, dos, tres, hasta que toquemos la última canica. Entonces nos van a dar treinta canicas. O puedo realizar una suma, una suma en el tablero o en el cuaderno. Entonces, o con la cinco de Luciana, la cinco de Emanuel, la cinco de Samuel, la cinco de Juan José, Lunar, la cinco de Juan José Savera y la cinco de Sebastián. Y si sumo me da cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta, total de treinta canicas. O puedo hacerlo muchísimo más fácil y más rápido. Hacer una multiplicación. Entonces, ¿qué voy a multiplicar? Pues el número de estudiantes, ustedes son seis estudiantes, y lo voy a multiplicar por el número de canicas que tiene cada uno, o sea, cinco. Seis por cinco me da, a ver, ¿quién ha estudiado las tablas? Muy bien, treinta. Seis por cinco me da treinta. Miremos que en todos el resultado es el mismo, treinta, treinta, treinta. Las operaciones son diferentes, el método es diferente, pero el resultado es el mismo. Pero la multiplicación es mucho más corta y más rápida. Me ahoga tiempo y me ahoga tener que ponerme a hacer todas estas cositas, estas operaciones a apuntar de uno en uno. Entonces, a ver, aquí tenemos los términos de la multiplicación. Los términos de la multiplicación son los nombres que recibe cada numerito que interviene la multiplicación. Así como en el periodo pasado vimos los términos de la suma que eran minuendo, sustraendo, y resultado, en el número de multiplicación también encontramos los términos. Entonces, los números que voy a multiplicar se llaman factor. Cada uno de ellos se llama factor. Y el resultado, como vemos, ocho por tres, veinticuatro, se llama producto. Eso también, por favor, me lo escriben en el cuaderno, de preferencia como está ahí, con colores, esas imágenes de amigos, para que cuando se nos olvide, o tenga algo por allá. ¿Cómo es que se llama? Bueno, los términos de la multiplicación les busquemos en el cuaderno, como está así colorido, pues lo vamos a encontrar y identificar más fácilmente. Tenemos unos ejemplos que vamos a multiplicar. Entonces, arriba a la izquierda tenemos un niño que está haciendo una multiplicación. Multiplica cinco por seis. ¿Pero por qué cinco por seis? ¿De dónde sale ese cinco y dónde sale ese seis? Bueno, pues ahí arribita hay cinco grupos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y en cada grupito hay seis sombreros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. En todos hay seis. Podemos contarlo, si quiere, si desea, verifiquemos seis, seis y seis. Entonces, cinco grupos de seis sombreros cada uno. Entonces, multiplico cinco de los cinco grupos y el seis de los seis sombreros que hay en cada uno. Entonces, cinco por seis me da. Eso, muy bien. Treinta. Se nota que han repasado las tablas. Entonces, en total tengo treinta sombreros. Veamos otro ejemplo. Aquí hay uno, dos, tres, cuatro nidos y en cada nido hay uno, dos, tres, cuatro, cinco pajaritos. Cinco pajaritos aquí, cinco pajaritos acá, cinco pajaritos allí, cinco pajaritos por acá. Entonces, puedo hacer cinco, diez, quince, veinte. Voy a hacer como hace el niño, que multiplicó los cinco pajaritos que hay en cada nido por los cuatro nidos. Y eso me da un total de veinte. O sea, hay en total veinte pajaritos en todos los nidos. Ahora, vamos a repasar las tablas. De preferencia lo pueden hacer en compañía del papá o la mamá para que nos corrijan. De pronto, ¿qué tal que diga seis por dos veinte? Y si yo no tengo quien me corrige, entonces voy a creer que está bien. Entonces, si no nos la sabemos y tenemos dudas, entonces den preferencia en compañía de un adulto que sí se la seque. Porque esto es de respuesta múltipla. Entonces, vamos a hacer la primera. Seis por dos. A ver, ¿cuál será? Veinte, doce, catorce. Una pista. Empieza con uno. A ver, ¿será doce o catorce? ¿Quién me dice? Muy bien, es el doce. A ver, tres por tres. ¿Quién se la sabe? O cuatro por cinco. A ver, 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 a ver. Yo creo que aquí. Siete por cuatro, veintiocho. Muy bien. Ahora, cinco por dos, será siete, será doce, será diez, yo creo que dos. O no, diez. Definitivamente diez. Cinco por dos, diez. Ahora cinco por cinco. Esas se las voy a dejar para que ustedes las hagan juiciositos. Estas mismas tablas los van a hacer, estos mismos ejercicios, estos ejemplitos, estos cuadritos, los van a hacer en el cuaderno. Ya saben que a mí me gustan que sean así coloridos, van a usar regla, nada de hacerlo a pulso porque les va a quedar torcido, no lo vamos a hacer con reglita, bien bonito, con colores. Así como está aquí. El dibujito pues, pueden hacer lo mismo, pueden hacer el esquema que les quede pronto más fácil. Bueno, mis niños, en el grupo de WhatsApp les envío las páginas de la guía que deben de resolver. También les voy a enviar unas fichas para que trabajen en casa, para que estemos ocupaditos y no se nos haga tan difícil el estar todo el tiempo en casa. Y se retiran mucho, por favor, no piden lavarse en las manos.